Como estaba señalado, la audiencia de formulación de cargos se realizó en la Corte Nacional de Justicia, en cuya sala de audiencia la ministra fiscal Diana Salazar presentó los alegatos a fin de generar cargos contra los vocales del Consejo de la Judicatura Maribel Barreno y Juan José Murillo, además del juez de Pechincha alias Hacho. Acusadas por el presunto delito de tráfico de influencias, investigación que la fiscalía empezó en junio del 2022 y cuya fuente de información sería una funcionaria judicial que habría grabado la conversación entre Murillo, Barreno y el juez en un supuesto tráfico de influencias, algo que fue desmentido por el abogado del juez que en la audiencia ha dicho no sea relevante el elemento probatorio. Sin embargo, el juzgador que presidía la audiencia fue recusado por uno de los carillados y se suspendió la diligencia. Pero recordemos qué es lo que dijo la ministra fiscal sobre este caso días atrás. Es fundamental que como sociedad miremos con detenimiento este caso, ya que estamos hablando del máximo organismo de control de la justicia, por lo que estoy segura que sentaremos un precedente para que a futuro no se vuelva a utilizar las instituciones del Estado para tomarse el poder. Bueno, Galarza, Noticias 7.